Y hemos evaluado que los trabajos de protección han funcionado y tenemos resultados favorables. La carretera Santa Cruz-Cochabamba está habilitada en su totalidad, después de concluir con los trabajos de mantenimiento del puente Callarani, que por las constantes precipitaciones lluviosas en esa zona quedó afectado, por lo que la ABC decidió cerrar para el trabajo de reposición. Seguramente miércoles se va a normalizar y el equipo del ABC va a estar monitoreando el comportamiento del puente y así también las otras obras complementarias que vamos a seguir trabajando con el dragado o limpieza aguas abajo, aguas arriba en el río Callarani. Una vez concluido el trabajo, se habilitó para el paso vehicular tanto el transporte liviano como pesado y transporte público. Ahora los buses de servicio interdepartamental pueden utilizar la carretera. Satisfactoriamente los resultados han dado la posibilidad de que libremos al servicio liviano la estructura y de esta manera hemos podido descongestionar un poco.